¡Suscríbete al canal! Que sea soltero con cerebro sería el dos Que esté bueno va de tercero y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo no, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí Cuando me lo encuentre yo no, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto I'm sorry, don't leave me I want you here with me I know that your love is gone I can't breathe, I'm sorry I know this isn't easy Don't tell me that your love is gone That your love is gone That your love is gone I know that your love is gone I know that your love is gone I know that your love is gone Gracias por ver el video